Con la participación de 40 carros alegóricos alusivos a escenas de la literatura mundial y el séptimo arte, se llevó a cabo el desfile de juglarías en Tepatitlán, organizado por la preparatoria regional de la Universidad de Guadalajara y que este año reunió alrededor de 8 mil espectadores en las calles de la ciudad. El director de la preparatoria regional de Tepatitlán, Jaime Eduardo Ramírez Mireles, indicó que con esto arranca el programa de juglarías 2019, que incluye concursos de canto, danza, pintura, dibujo, poesía, cuento, oratoria, ajedrez, entre otras disciplinas. Este año tenemos y queremos que sea así a partir de este año y en lo subsecuente. Estaremos invitando cada año a un escritor de relevancia internacional para que nos apadrine el evento cultural que estamos gestando desde hace 19 años. Y en este año la maestra Carmen Villoro, que es historiadora, narradora, poetisa y además directora de la Biblioteca Iberoamericana, que es la más importante del estado de Jalisco, quien estará acompañándonos el próximo martes. Juglarías se realiza desde hace 19 años como una creación del entonces director de la preparatoria regional de Tepatitlán, Francisco Acosta Alvarado. La rectora del Centro Universitario de los Altos, Carla Planter, inauguró formalmente los festejos. Estoy gratamente sorprendida de lo que significa juglarías y ver cómo convoca a todos ustedes. Veníamos en el camino por la calle de Hidalgo desde la Alameda y la gente afuera de sus casas para ver pasar estos carros alegóricos hechos por alumnos en conjunción con sus padres. Para el Centro Universitario de los Altos es un honor poder participar por primera vez en este desfile. Desarrollo de la creatividad, trabajo en equipo, capacidad de gestión y manejo de recursos, tolerancia y sensibilidad hacia las bellas artes son algunas de las competencias y habilidades que se ponen en práctica y que forman parte de la currícula del Bachillerato General del Sistema de Educación Media Superior. Para el Día de Muertos se prepara un festival con 600 catrinas y catrines vivientes y con la presencia de la Big Band Jazz de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, así como el Mariachi Regional de Acatik. Para Señal Informativa, Julio Ríos.